Es que tenemos un estudio muy pequeño, pero nos tenemos que apañar. El tema es estar así, más o menos. ¿No? Sí. Yo creo que estoy en plano. Esta es la mitad. Ya has de agravar, ¿no? Sí. ¿Has hecho la claqueta? Sí, por si no veo la luz. ¿Qué? Aquí no es algo, ¿verdad? No. Vale. Pues ya estoy. Hola amigos, bienvenidos a Fotostock en vivo. Resucitamos el canal, le hacemos la RCP. Empezamos ya con las tonterías, ¿no? Hemos vuelto, estamos aquí. Hace como nueve meses que dejamos el canal en suspensión, pues porque en ese momento no nos sentíamos con la energía y con la fuerza para crear contenidos para este canal. Pero, pues bueno, este ha sido un año raro para todos y ahora pues hemos decidido volver. Tenemos nuevas ideas, queremos hacer muchas cosas y aquí estamos, con un montón de cambios. Y el primer cambio y el que más me gusta y el que más ilusión me hace es este. Ha costado Dios y ayuda, pero Cristina, que en la etapa anterior del canal siempre estaba detrás de la cámara, pues se hemos convencido un poco y aquí la tenemos, delante de la cámara, que es donde yo la quería tener. Qué raro es esto. Yo estaba bien allí. La segunda novedad es que cambiamos de nombre. Bueno, pasamos de llamarnos Fotostock en vivo a Media más Media, que en realidad no es un cambio. Efectivamente, me alegro que hagas este apunte. Bueno, pues resulta que Fotostock en vivo en realidad era un proyecto paralelo a Media más Media que es como se llama el nombre comercial con el que aquí, Pelé y Melé, trabajamos y hemos pensado en integrarlo. Queremos hacer más cosas aparte del stock. Aquí en el canal queremos crear contenidos que no solamente tengan que ver con el stock y hemos decidido, pues, integrarlo con lo que es Media más Media. Y hemos pensado que os vais a liar menos si está todo junto. Otro de los cambios, que tampoco es tanto cambio es que seguimos con el stock pero le vamos a poner más cosas. Me alegro que hagas ese apunte porque vamos a seguir hablando del stock y mucho, aunque cambiemos el nombre aunque deje de llamarse Fotostock en vivo el stock es una parte importante de lo que hacemos aquí y, por lo tanto, vamos a seguir hablando mucho de stock pero no solo de stock y ahí viene la siguiente novedad. No es novedad que nos dedicamos a los vídeos de boda pero sí es novedad que los traemos al canal. Vamos a contar esta parte porque es una parte muy importante nosotros también. Efectivamente, me alegro de que hayas comentado este punto porque es una de las patas más importantes en Media más Media es el tema de bodas, de foto y de vídeo. Es verdad que estamos más especializados en vídeo que en fotografía pero queremos enseñaros cómo lo hacemos cómo lo enfocamos y cómo lo desarrollamos el tema de video web. Otro de los cambios son los corporativos los vídeos para empresa que también los hacemos y muy chulis queremos enseñaros también cómo los afrontamos cómo los preparamos desde el anteproyecto hasta el resultado final qué técnicas empleamos y queremos también puesto que es uno de los contenidos que también hacemos y mucho queremos también traeros al canal para enseñaroslo compartir con vosotros lo mucho o lo poco que sepamos otra parte que yo creo que también por eso es esta que ya que estamos ya que me ha arrastrado aquí yo quiero dar mi punto mi opinión de las cosas y tratar tratar nuestra vida nuestra relación y a ver si consigo discutir con este hombre en pantalla pero no habíamos quedado que ahora íbamos a hablar del BTS behind the scene behind the scene ¿me vas a hacer a mí decir las palabras en inglés? behind the scene eso no lo voy a poner no que vamos a meter mucho making off vamos a hacer mucho making off vamos a mostraros mucho cómo hacemos las cosas cómo las preparamos como todo pero también en el momento lo que se quedaba en la parte de en vivo bien también contaros enseñaros cómo estamos ahí detrás ¿qué te copias? no me copio nada estoy leyendo copiando díselo eso al profesor pero si lo he escrito yo si lo he escrito yo ¿cómo no me puedo copiar si lo he escrito yo? pero hay quien escribe las chuletas y si las miras está mal y si solo las escribes no y tú estás copiando no sé qué decir el canal ha vuelto pero no vuelve solo en nuestra página web que os dejaremos por ahí abajo en el enlace si queréis conocer las cosas que hacemos tiene un blog que hasta ahora habíamos dedicado un poco sobre todo últimamente a dar las noticias de nuestra empresa aquello que teníamos que comunicar a los clientes pues un poco iba ahí pero ahora queremos darle una vuelta de tuerca y queremos aprovechar mejor esa herramienta y queremos generar contenidos también de forma que los temas que elijamos para el canal también tendrán su post en el blog y además podcast el blog y el podcast ¿qué más quieres que diga? todavía no lo tenemos armado espero que esta semana podamos anunciarlo ya pero también queremos los temas que tratemos aquí en el canal de YouTube y en el blog también llevarlos al podcast porque nos parece una herramienta muy interesante y es una forma de comunicación que vemos como más reflexiva pensamos que el podcast nos va a permitir ser más reflexivo y a lo mejor acabar haciendo más chorradas todavía que aquí yo necesito tiempo para soltarme a mí me ha pillado así un poco de soquetón pero porque él se había hecho los deberes pero él me ha dicho siéntate y habla un placer estupendo lo puedes ver lo puedes leer y lo puedes oír así que hemos vuelto tenemos muchas ganas queremos que nos acompañéis en esta nueva segunda andadura de este canal para eso ya sabéis suscribiros y así campanita para que YouTube os avise cuando subamos un nuevo vídeo chau 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 ay que horror lo has hecho fantástico que dices que va ahora verás cuantas las caras que pongo estoy todo el rato ay uy ay si miro